Enfermo por los juegos es posible gracias al apoyo de mis patrocinadores. Red Queen Games. Conoce su amplio catálogo de wargaves de miniaturas y juegos de mesa en redqueen.mx Y el tema principal de hoy, como habrán visto en el título del programa, es el mío es mejor. ¿Y a qué me refiero con esto? Digo, no vayan a malentenderlo, no vayan a pensar que yo ando de presumido diciendo que soy el más chingón de todos. No, sino que seguido, con frecuencia, me encuentro comentarios, por ejemplo, en los distintos grupos en los que estoy en Facebook. O incluso que me preguntan a mí directamente, ya sea en mensajes, en las publicaciones que hago, que me mandan un mensaje directo, en las noches de pintura y demás. Comentarios que son como que, ¿cuál es el mejor? Y tres puntos suspensivos. Y pongan aquí lo que les interese, ¿no? Pinturas, pinceles, miniaturas, aerógrafos, wargames, calamidades del 2020. Cualquier tipo de cosas. Dicen, ¿cuál es la mejor de estas? Y esto a mí me causa un cierto conflicto, vamos a decirlo así. Porque es difícil, en muchos casos, decir cuando algo es mejor que otro. De entrada yo trato de ser muy objetivo, por lo menos en términos de hobby y lo que hago aquí en estos medios. No me gusta yo venir en un plan de pontificar y decirles, yo como el enfermo, como yo el experto, como yo el conocedor o la chingada. Decirles, el mejor es este y jueguen este, compren esto, pinten con esto y hagan esto, ¿no? No, o sea, yo trato de ser muy objetivo y transmitirles aquí, a partir de mi experiencia, lo que he comprobado, lo que he vivido, lo que he experimentado. Pero sobre todo, pues que cada quien encuentre lo suyo, encuentre su justo medio en todo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el hobby. Fuera de esto, puedo ser berrinchudo, caprichoso, lo que sea, pero en el hobby, por lo menos aquí en el podcast, en mi canal de YouTube y demás, me trato de conducir de esa forma. ¿Por qué? Por distintas razones. Primero, algo que yo he mencionado muchas veces, tanto cuando hablo de los videos de cómo iniciar en la pintura, los materiales, las herramientas y demás, cuando hice aquí un podcast igual de cómo empezar a pintar y ese tipo de cosas. Algo que yo he hecho mucho énfasis varias veces es que las herramientas no hacen el trabajo solo. El que tengas los materiales más costosos no te va a ser mejor pintor, ni va a ser tampoco que tus miniaturas parezcan pintadas por profesional, por el simple hecho de que te compraste un set de pinturas que te costó varios miles de pesos. Eso no hace la diferencia. La diferencia la haces tú. Yo conozco personalmente, lo he visto directo, gente talentosísima, talentosísima, que ya quisiera yo tener su talento para una miniatura. En una de mis miniaturas poder dejar algo tan chingón como lo que vi. Y estas personas son verdaderos maestros y que platicando me dijeron, oye, ¿cómo hiciste esto? Esto te queda increíble, hermano. Bueno, uno de ellos, de hecho, fue en el reto de Pintando con 200 pesos. Este reto era pintar una miniatura con materiales económicos, con pinturas politec, cosas por el estilo. Nada de hobby especializado. Y el trabajo que presentó esta persona era maravilloso. Arturo, un saludo, un abrazote, carnal. Esto era increíble. Y dije yo, en serio, yo, para uno de mis monos, préstame tantito de tu talento, ¿no? Esto lo hizo con materiales de los más económicos. Igual José Luis vota maestro, que luego cuando en la pampa alguien pregunta, Oigan, este, el primer de cómics es malo porque no sé qué tanto. Y él dice, yo trabajo con ese. Y él es una persona muy modesta. Él no es presumido ni nada. Pero él dice, yo uso el cómics y no he tenido broncas. Pero si ustedes ven el trabajo de Luis con el cómics, dices tú, ay cabrón. Porque ellos tienen talento y práctica. Y entonces pueden utilizar las herramientas más económicas y conseguir buenos resultados. Ya sea en cuanto a primers, ya sea en cuanto a pinturas, ya sea en cuanto a pinceles. O sea, a lo que voy yo con esto, es que el tener las mejores herramientas, las que cuesten más caro, las que sean más finas, no te van a hacer mejor. Independientemente de esto, a mí no me gusta, cuando alguien me pregunta esto de cuál es el mejor X, recomendarle a alguien que va iniciando, sobre todo, las herramientas más caras. Por un lado, pues esta persona a lo mejor puede que no le guste el hobby y que lo de pintar realmente no se le dé, no le interese. O como va empezando, pues cuando vamos empezando, ahora sí que la frase dice, echando a perder se aprende, ¿no? Y está muy cabrón y es muy doloroso echar a perder un pincel caro, pinturas de las más exclusivas y demás, pues en aprendizaje, ¿no? O sea, eso es un gasto inútil, es un desperdicio. Pero, independientemente del dinero, ¿no? Muchas veces cuando uno comienza los wargames, créanme, yo he estado ahí, pues tu presupuesto es limitado. Dices, puedo comprar hasta tanto, porque si no, la doña me va a poner una chinga, porque no tengo más lana para gastar en esto, más que este presupuesto que asigné, en fin, por las razones que sea. Y si entonces alguien que está empezando en Hammer, en Sigma o en lo que sea, me dice, oye enfermo, ¿qué me recomiendas para pintar? Yo le digo, es que tienes que comprar a huevo pinceles de estos, pinturas de estas, porque si no, tu trabajo no va a quedar bien y va a ser una mugre y no vas a poder hacer nada, pues está gacho. Yo me sentiría que yo al hacer eso, les estoy poniendo una barrera, que lejos de invitarlos a compartir este hobby que tanto disfruto, les estoy poniendo una cadena, es decir, si no compras esto, 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 esto y esto, no puedes entrar al club. Y la neta a mí se me hace gacho. Yo creo que se va mejorando, obviamente se va a ir mejorando. Yo empecé con pinceles bastante económicos, bastante corrientitos, y empecé a trabajar, hice mis cosas, porque a final de cuentas cuando empecé yo dije, ok, todo mi presupuesto me lo quiero echar en monos, y así, pinturas y eso, bueno, compré las pinturas que necesitaba, los mejorcitos pinceles que me encontré, sin ser nada ostentoso ni nada especializado, y con eso empecé. Y ya con el tiempo me he ido comprando mejores pinceles, más pinturas de distintas marcas, algunas de muy alto nivel, pero es con la práctica, es con conforme voy yo midiendo, pero insisto, decirle a alguien nuevo, no sabes que, de entrada tienes que comprar este, este, este y este, o no vas a poderla hacer bien, se me hace que es, insisto, ponerles un muro, y mucha gente va a decir, ay, pues que mamones estos de los juegos de miniaturas, que me están haciendo, que además de comprar el chingo de monos, y el juego que es carísimo y todo, y me están diciendo que, si no le entro con esto, mejor me vaya casi casi, pues habrá quienes se desanimen, y como ya dije, mi intención con esto es, abrirlo a más personas, entonces por eso a mí no me gusta recomendar, en específico, una marca de algo, y lo mismo cuando hablan de aerógrafos, de lo que sea, de primers, de todo, pero ahora por otro lado, en términos de juego, también va por ahí el asunto, me preguntan, ¿cuál es el mejor juego entre este y este? yo no puedo decirte, que haya uno mejor, de entrada, al decir, este juego es mejor que el otro, pues estoy desacreditando, a todos los demás que lo jueguen, a los que juegan, al que yo no diga que es mejor, y entonces van a decir, oye enfermo, no me chingues, porque dices que mi juego no es el mejor, en qué te basas para decir que Hammer, y entonces, se empiezan a hacer pleitos, y muchas veces, estas comparaciones, no tienen ningún sentido, cuando alguien dice, es que este juego es mejor que este, no está hablando de cuestiones objetivas, está hablando, de cosas más personales, cuando veo este tipo de publicaciones, les digo en Facebook, por ejemplo, es muy interesante, pongamos el caso de la PAMP, cuando alguien pregunta, sobre alguna pintura, sobre algún pincel, sobre algún aerógrafo, muchas personas, con la mejor de las intenciones, sobre todo los que son muy experimentados, pues entran, y dan su opinión, con fundamentos, entonces dicen, mira, esta pintura, a mí no me gusta, o simplemente van, objetivamente, no me hablan de gusto, sino dicen, esta pintura tiene este, y este, y este detalle, sirve para esto, o estos colores son buenos, pero en esta falla, esta es su calidad, aquí, aquí y allá, no sé, te dan toda una serie de razones, a partir de la opinión, del juicio, que están emitiendo, en la mayoría de los casos, sin embargo, pues muchos entran, a decir algo, que escucharon de alguien más, a repetir una opinión, hablar de lo que a ellos les gusta, de su favorito, pero sin mucho fundamento, o sin siquiera conocer, lo otro que preguntó, si alguien dice, cuál es la mejor marca, entre esta y esta, y el otro no la ha probado, pero dice que la otra es basura, dices, a ver, pues espérame, en qué estás basando tu opinión, por qué dices que esta es basura, si ni siquiera la conoces, porque a lo mejor escucharon a alguien decir, esta o esta o esta, son muy pinches, y estas son feas, ¿no? Y entonces yo digo que la mejor es esta, porque es mi favorita, ¿sí? Y ahí en el peor de los casos, o sea, ahí luego se ponen todavía más, y gente que viene, no sé, sus razones, a partir de malas experiencias, de desencantos, de lo que sea, insisto, con juegos o con lo que sea, y que dicen, no, esto es una porquería, esto está de la chingada, y si lo usas eres un penejo, o si juegas este juego, son puros desgraciados, en fin, se vuelve algo que incluso llega a ese tono, ¿no? Y a mí se me hace bastante feo, que en algo tan bonito como este hobby, pues pasen ese tipo de cosas, sobre todo porque, repito, es algo que está mal dirigido. Pero bueno, entonces seguramente se preguntan, ¿qué piensas tú, enfermo? ¿Cuál es tu punto de vista? Para mí, la cosa es muy simple, lo acabo de mencionar hace un momento. En la mayoría de todos estos casos, no es una cuestión de calidad, de cuál es mejor, sino es una cuestión de gusto, de cuál prefieres tú. Por supuesto que hay cosas que se pueden comparar objetivamente, sobre todo cuando son productos, o juegos, o cosas que son similares, y que tienen un mismo propósito. Pero estas comparaciones tienen que ser bajo el mismo nivel. Por ejemplo, alguien pregunta, ¿cuál pincel de estos es el mejor? ¿Los de la Parisina o los Series 7 de Winsor & Newton? Esa pregunta es absurda, simplemente absurda. Los de la Parisina son pinceles para manualidades. Son pinceles que cuestan menos de 10 pesos cada uno, medio dólar para los que no estén aquí en México. Son pinceles bastante económicos, que sin embargo tienen su uso, ayudan a ciertas cosas. Pero a final de cuentas, pues no hay manera alguna en que compares estos pinceles bastante corrientes con los pinceles Winsor & Newton Series 7, que son cada pincel una obra de arte. O sea, cada pincel está hecho con delicadísimos cuidados por mujeres que llevan años y años de práctica, porque hay un documental muy interesante, sobre todo, de cómo hacen estos de los Series 7. Pero en fin, no me desvió. No puedes comparar una herramienta tan especializada con tal nivel de calidad como es un pincel Series 7 de Winsor & Newton con los pinceles económicos de la Parisina. Es absurdo intentar decir este es mejor que este. Es obvio, porque son cosas completamente distintas. Son ligas completamente diferentes. Una comparación más adecuada, por ejemplo, para que es cercana a mí, es cuáles pinceles son mejores, los de la Serie 7 o los que venden en Casa Serra, que son Serie 92, no sé qué, que son igual de pelo de Marta Kolinsky. Ok, recién me compré un Serie 7, pero todavía no lo pruebo, como para decirles objetivamente, este es mejor que el otro. Pero ahí digamos que estamos hablando de pinceles naturales de Kolinsky. Ahí ya hay un punto común donde podemos decir este es mejor que el otro. Seguramente por el costo, porque es varias veces más caro el Serie 7, pues puede ser, el instinto diría, debe ser mejor. Pero si tomamos en cuenta otros factores, como el precio precisamente, el de Casa Serra, que es muchas veces más barato, pero de buena calidad, pues a lo mejor ahí habrá quien diga, sabes que este es mejor en relación calidad-precio. Pero el más fino definitivamente es el Serie 7. Es simplemente un ejemplo. Pero también ahí ya entra un poco de preferencia. Igual yo prefiero tener tres pinceles de los de marca Serra, que son más económicos, pero de muy buena calidad, a decir tengo un pincel Serie 7. Cuestión de gustos y de preferencias, no cuestiona específicamente de calidad. Y lo mismo la pregunta que les digo, que he visto mil veces, ¿qué pintura es mejor? Y entonces por ejemplo ponen, ¿Politec o Vallejo? No hay manera de compararlas. Es completamente distinto. De nuevo es absurdo. Las Politec son pinturas escolares, para trabajos muy sencillos. No son especializadas, no son con pigmentos de alta calidad. Las Vallejo son para modelismo, están diseñadas para trabajar sobre modelos de plástico, sobre miniaturas, sobre este tipo de cosas. Los pigmentos, los colores, los mediums, todas esas cosas están pensadas en este tipo de actividades. No hay manera objetiva de compararlas. Obviamente la que es más cara y la que es especializada, pues va a ser mejor entre comillas. Lo que va a hacer es que te va a dar mejores resultados. Pero no por eso quiere decir que la otra sea basura. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué la vas a utilizar? Ahora repito, el que es perico donde quieres verde. He visto trabajos increíbles hechos con pinturas Politec. El hecho de utilizar solo Citadel o solo Vallejo o solo Mig o solo cualquiera, pues no te va a hacer que tu trabajo sea mejor por sí mismo. Tu habilidad, tu capacidad es la que te va a permitir sacarle mejor provecho a estas herramientas. Pero insisto, no hay manera de entrada de decir cuál es mejor Vallejo o Politec o Citadel o Politec porque no se pueden comparar. Si preguntas cuál es mejor Vallejo, Citadel o Army Painter, pues bueno, ahí otra vez entra el campo de las opiniones. Muchos de mis amigos expertos dicen me gustan mucho los metales de esta marca, las Citadel no me gustan esto, pero me gustan estos colores de las Vallejo o esta línea es una maravilla. En fin, a todas en general le encuentran un atributo. Hay quien dice a mí no me gusta trabajar con esta marca de pinturas por XYZ, pero a la vez escucho a alguien que dice a mí estas son mis favoritas, son de las únicas que tengo. ¿Alguno de ellos está mal? No, porque cada quien trabaja con lo que prefiere, con lo que más se acomoda, con lo que más le gusta. Y como les decía hace un momento, en la parte de los juegos es donde todavía es más complicado. Particularmente, precisamente por el programa anterior, el de Infinity, he escuchado, bueno, me han hecho un par de veces la pregunta, ¿cuál es mejor? ¿40,000 o Infinity? No hay manera de compararlos. Así como no hay manera de comparar Pinceles Parisina con Serie 7 o Pinturas Politec con Vallejo, no hay manera de compararlos. Es como decir ¿qué es mejor? Funkos o Legos. No son cosas similares. Simplemente, habrá a quien le guste más uno u otro, pero no son cosas que tengan un punto en común para comparación. Así pasa con Infinity Hammer y así pasa en general con cualquier wargame. Si tú me preguntas ¿cuál es mejor? ¿Star Wars Legion o Volt Action? Pues, ¿en qué me voy a basar? ¿Cuál va a ser el punto de comparación para decir que un juego, ojo, estoy hablando del juego, es mejor que el otro? No hay un punto a partir del cual objetivamente decir es que este juego es el mejor por esto. Si nos vamos a desmenuzar algunas cosas, podría haber ciertas comparaciones objetivas. ¿Cuál tiene mejores miniaturas? Ah, pues te digo este. ¿Cuáles son las mejores miniaturas de metal? Estas otras, yo por decir, las de Corvus Belli son hermosas. ¿Cuál es el juego que tiene el trasfondo más amplio? Pues para mí el Warhammer 40.000. Pero habrá quien diga no sabes qué, para mí es el Volt Action porque tiene todas las historias de la Segunda Guerra Mundial. Ah, pues tal vez cierto, ¿no? No hay una manera objetiva de decir este es mejor y este es peor. Cada uno tiene lo suyo. La única manera donde podríamos hacer una comparación más o menos objetiva serían dos juegos que por ejemplo tuvieran la misma temática, el mismo tipo de componentes, los mismos objetivos y mecánicas pues a lo mejor de nuevo que tuvieran algún punto en común donde se pudiera tomar para hacer la comparación. No sé, juegos de un mismo periodo histórico, ¿no? Que sean de la Segunda Guerra Mundial y con tanques. Bueno, yo ubico dos por lo menos, ¿no? El Tanks y el Flames of War. ¿Cuál es mejor? No sé, porque no los he jugado ninguno de los dos. Pero vaya, ahí si yo ya los conociera puedo decirles ¿este es mejor? No, porque es cuestión de gustos. Yo puedo decir a mí me gustó más este. Si me preguntan enfermo ¿cuál te gusta más? Entonces, claro que puedo dar yo mi opinión. Este me gusta más por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Por ejemplo, ¿qué te gusta más de naves? Armada o Drop Fleet Commander. Ahí no tengo problema para responder. Me gusta mucho más Drop Fleet Commander porque me sentí más cómodo con la mecánica, porque las naves me gustaron mucho, a pesar de que Star Wars me gustaron mucho el Drop Fleet Commander. Se me hizo un juego más dinámico, más movido, pero no por eso mejor. Mis amigos que juegan Armada lo disfrutan mucho. Y si me preguntan, también luego me han dicho ¿cuál crees que sea mejor? ¿Battle Fleet Gothic o Drop Fleet Commander? No puedo decir porque no he jugado Gothic, pero aún así, si ya lo hubiera jugado, no puedo decirte que sea mejor. Podré decirte ¿sabes qué? Me encantó el Gothic, pero también el Drop Fleet me gusta por esto. Son cuestiones distintas, ¿sí? pero a final de cuentas todo se limita a gustos. Por eso, a final de cuentas, mi reflexión para el día de hoy es esa. Cuando estés buscando, por ejemplo, materiales, cuando, que obviamente es muy útil investigar, para, sobre todo, si vas a hacer un gasto fuerte en un aerógrafo, en una compresora, en un set de pinturas, en unos pinceles especializados, pues, a lo mejor, ahí conviene preguntar, oigan, de entre los pinceles de Rafael y serie 7, ¿cuál les gusta más? ¿Cuál ha sido su experiencia? Y entrará el que te diga, yo tengo de los dos y me gusta más este por EEE. Y habrá quien entre y te diga, no sabes qué, yo probé los Artisopus y también deberías checarlos, y también tengo los serie 7 y también tengo los otros, y en cada uno he encontrado esto, esto y esto. Esa es una forma donde vas a obtener información más valiosa que simplemente una opinión basada en gusto, en preferencias personales. Si dices, ¿cuál es mejor? Pues obviamente va a salir alguien a defender y decir, el que yo uso, el mío, es mejor. Pero si preguntas por experiencias, si preguntas referencias sobre un juego, sobre una pintura, sobre un pincel, pues entonces va a ser mucho más enriquecedor la opinión que la gente te pueda dar. en particular con los juegos. No preguntes cuál es el mejor porque quiero entrar a los Wargames. Como le decían los comentarios a Oscar, dime qué te atrae, qué temas son los que te gustan y te podría empezar a recomendar. O como decía Roberto, ¿cuál de las cajas de Infinity es mejor o cuál me recomiendas? No hay una porque las tres son lo mismo, lo único que cambia son las miniaturas. Entonces, en ese mismo sentido, tú cuando quieras entrar en un juego, no preguntes cuál es el mejor, porque entonces ¿cuál es tu propósito al entrar? ¿Quieres jugar el mejor juego? ¿Quieres jugar el que todos juegan, el que es el más popular? ¿O quieres jugar un juego que te divierta? Ya lo he dicho aquí varias veces, para cada quien hay un Wargame que lo está esperando. ¿Y por qué es ese Wargame? ¿Por qué es el que te está esperando a ti? Porque tiene la temática que te interesa, porque tiene miniaturas que te van a gustar mucho, y porque tiene un sistema de juego que te va a enamorar. Y además, no menos importante, porque tiene una comunidad de jugadores con las que te la vas a pasar muy bien y harás grandes amistades. Eso es el valor que tiene un juego. No por eso va a tener una corona del mejor juego de todos, sino va a ser el juego que te está esperando a ti. Así pues, mi recomendación, lo más importante, que te va a dar